El otro día flipamos en colores, con el exitoso vuelo de la Starship, que nos trajo imágenes increíbles y noticias que invitan al optimismo. Los fans del espacio enloquecimos con lo que ha conseguido Elon Musk con su SpaceX. El trabajo de sus ingenieros está empezando a dar frutos y estamos poco a poco acercándonos a Marte. Ya nos suena a locura pensar en pisar el planeta vecino en la próxima década. Y todo esto hace que nos preguntemos, ¿qué nos espera? ¿Qué pasará en los próximos años, décadas o siglos? ¿Cuál es el futuro del viaje al espacio? Pues esto es precisamente lo que les traigo hoy. Ascensores espaciales, motores de antimateria, robots autorreplicantes. Cosas realmente súper locas que van a hacer que you flipate very much in colors, my friend. Además, lo hago con una amiga experta en nanotecnología que te va a encantar. Prepar, par, 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 el que porque tengo una gran novedad que contarles a todos ustedes. Y es que he reactivado los directos en esa plataforma violeta. Dejo por aquí el enlace para que lo puedan ver. Los días después de yo subir un video a YouTube, me veo allí con todos ustedes para contarles cosas que no me ha dado tiempo a contar en el video. Para profundizar, para reaccionar al video también en directo. Para contarles alguna anécdota y responder preguntas que puedan tener. Muchas cosas en un directo de una o dos horas donde vamos a hablar en profundidad de, en este caso, de los viajes espaciales. Mañana a las 10 pm hora de Madrid, estaré hablando de todo esto y mucho más. También, por ejemplo, de actualidad. ¿Han visto esa estrella que está a punto de estallar en Nova? Pues cosas como esta y mucho más en el directo en esta plataforma a las 10 pm mañana. No te lo pierdas, estaremos allí comentando la jugada. Ya hay que, puede estar al video, para conocer más acerca de los motores de antimateria, los motores de curvatura o los accesorios espaciales. No te lo pierdas, va a ser flipante. Va, 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 adelante. Dale play, eh, que dale play. Estar preparado para viajar hasta el infinito. Y más allá, comenzamos. Lo que vimos el otro día solo lo puedo calificar de orgásmico. Disfruten una vez más, señores. Qué auténtica gozada. Qué cosas más maravillosas. Lágrimas en los ojos. Pelos de punta. Y todo esto está ocurriendo de verdad. Está ahí. No hace falta que te pellizques. No es necesario. No es un sueño. Ya podemos decirlo bien alto, bien claro y con todas las letras. Estamos viviendo la edad de oro de los viajes en el espacio. Y esto ya no hay forma que se detenga. Y con ello, ingenieros de todo el mundo se suman a esta aventura. Devanándose los sesos, buscando nuevas formas de explorar el espacio. Son todo ingenios que aprovechan la tecnología y las leyes de la física conocidas para que podamos viajar a otros mundos. El problema no es sencillo. Ya lo saben. Miren, esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Tiene unos 100.000 años luz de diámetro y contiene unas 100.000 millones de estrellas. Estas son cantidades difíciles de siquiera procesar. Son tan grandes que asustan. Pero es así. Sí, amigos, amigas, hay que reconocerlo. El universo es muy, pero que muy grande. Y para verlo, un único dato. Nuestra estrella más cercana es Alpha Centauri, que se encuentra a 4 años luz de distancia. Vale, para ponerlo en contexto, esto es la distancia que la luz recorre en 4 años. Siendo la luz la cosa más rápida que puede viajar en nuestro universo. Con esta tecnología, que es mucho más lenta, tardaríamos en llegar a esa estrella cientos de miles de años. Vale, pues esta es la mala noticia que les traigo. El universo es pinche grande. Y buenas noticias, por contra, hay dos. Una es que la exploración espacial puede empezar en nuestro sistema solar, donde las distancias sí son más asumibles. Marte, por ejemplo, está cerca, entre comillas. Con la tecnología actual se tarda unos 8 meses de viaje. Y la segunda gran noticia es que por fin tenemos algo que hasta ahora nos faltaba. La implicación de los sectores público y privado a la vez. Y es que hay un compromiso firme de ambos. En especial el sector privado, calentado por una industria que puede llegar a ser muy lucrativa, se ha movilizado muy rápido y no para de crecer y crecer. Gracias a otro factor importante que también hay que resaltar. El liderazgo de muchas personas, pero en particular de este señor de aquí. Un visionario que ha dado un impulso increíble a la carrera espacial desde el ámbito privado. Su apuesta ha sido firme y exitosa por el sector espacial. Lo que ha generado un importante efecto de tracción, de arrastre, un magnetismo que ha contagiado a muchísimas personas que han emprendido en este sector, en esta industria. Gracias a ello, este impulso que está haciendo que florezca toda la industria espacial, es que podemos hoy hablar sin ningún miedo a equivocarnos de una edad de oro en este sector. Estamos ante una generación de ingenieros y científicos increíbles que han crecido con este sueño desde pequeños, el del viaje en el espacio. Y ya están dando ideas geniales, explorando nuevas formas de movernos por el universo. Y algunas son verdaderamente muy ingeniosas. Pues esto es justo lo que les voy a contar en este vídeo. Cuáles son estas ideas actuales hacia las que se puede mover la industria espacial en el futuro. Y lo vamos a hacer explorando tres marcos temporales. El corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. Pues empecemos con el corto plazo. En el corto plazo, y hablamos de los próximos años, las próximas décadas, en principio se volverá a pisar la luna. Ya lo hemos visto en un vídeo por aquí. Serán pequeñas colonias de astronautas viviendo allí, una estación espacial, y comenzará pronto a explorarse y luego explotarse. Y más adelante se espera hacer lo propio con otro destino, Marte. Es más, es muy probable que se use la luna como base de lanzamiento de las misiones humanas. La luna con menos gravedad y sin atmósfera hace más sencillo el viaje en el espacio. La idea es crear ciudades tanto en la luna como en Marte. De hecho, Musk dice que para finales de siglo podría haber una ciudad de un millón de habitantes en nuestro planeta vecino. Sí, suena muy loco, pero Elon es Elon, ya lo sabemos, y todavía podemos tenerle fe. Imaginen qué loco puede ser cuando tengamos al primer ser humano que nazca en otro planeta. Sería el primer extraterrestre. Una persona que tenga la Tierra como otro mundo, como para nosotros es Marte. Y luego ver cómo según pasan las generaciones, sus cuerpos se van modificando, adaptándose a la gravedad distinta que tiene este planeta. Todo esto es muy intenso, me tengo ganas de llorar. Posiblemente también, una vez estemos establecidos en el espacio y la tecnología espacial esté más consolidada, comenzará la era de la minería de asteroides. Y es que se sabe que contienen metales de gran valor para el ser humano, no solo oro y platino, sino muchos elementos que aquí empiezan a escasear en la Tierra y que son muy importantes para industrias como la electrónica. Y todo esto va a ocurrir, pues eso, en el corto plazo. Entendiendo corto plazo, pues bueno, básicamente nuestro tiempo de vida, unas pocas décadas, 30, 40, 50 años. Hablamos de final de siglo y un poquito más. Y durante este periodo temporal se espera una exploración del espacio circundante a nuestro planeta, la Tierra. En el medio plazo, donde nos movemos durante este siglo, el siguiente y quizás algo más, van a pasar cosas verdaderamente muy locas. Para empezar, se crearán nuevos tipos de cohetes con nuevas formas de propulsión que mejorarán el rendimiento de las naves actuales, haciendo que pueda ser ya factible visitar los márgenes del sistema solar, por ejemplo. ¿Te imaginas pisar las lunas heladas de Júpiter y Saturno? De hecho, hay una de estas lunas que a mí me vuelve loco. Es Titán, la única luna del sistema solar que tiene atmósfera. De hecho, es una atmósfera tan pesada que se podría volar fácilmente allí, como se huelan la Tierra. Además, otra cosa loquísima, allí las temperaturas son tan tan bajas que el metano, ese gas que tenemos aquí en la Tierra, se hace líquido. Por lo que se cree que llueve metano, formando ríos o lagos de este líquido. Un ciclo completo, como el que hace aquí el agua en la Tierra, pero con puro metano. Es más, esas lejanas lunas, de alguna forma, podrían funcionar como gasolineras espaciales en un futuro, un punto de repostaje hacia el viaje a las estrellas. En definitiva, que sería una fantasía llegar hasta allí y con ello podríamos incluso quizás resolver grandes preguntas como el origen de la vida. Pero para ello se necesitan nuevos cohetes, con una nueva forma de propulsarse. Es decir, hay que explorar otros tipos de energía. Recuerden que los cohetes de hoy se mueven principalmente gracias a reacciones químicas. Son combustibles, como el oxígeno líquido y el hidrógeno líquido, que al juntarse combustionan emitiendo calor, gases que salen por la tobera impulsando el cohete. Y sí, hay otros muchos combustibles, como el peróxido nítrico o la hidracina, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Tienen dos compuestos que se juntan, reaccionan, y esto genera energía que se transforma en movimiento, el movimiento del cohete. Pero la clave está en que por muy compleja que sea esta reacción, o los compuestos que se usen, no deja de ser una reacción química. Por lo que lo que se obtiene es energía típica de las reacciones químicas. Punto este muy importante. Si queremos llegar lejos, hay que explorar otro tipo de energías que generen más impulso específico, que es como se llama en argot técnico. Es decir, que sean más eficientes a la hora de generar la energía de movimiento del cohete. Empezando por lo más corriente y yendo a lo más exótico, tenemos en primer lugar los motores de fusión. La fusión es un proceso físico por el cual dos átomos ligeros, como el hidrógeno, se juntan formando uno más grande, se fusionan. Y este proceso libera gran cantidad de energía, porque ahora ya no es una reacción química basada en la reordenación de los electrones de los átomos, sino que es nuclear, basada en la reordenación de los nucleones, de los núcleos, donde las fuerzas ahora son mucho más intensas. Es la fuerza nuclear fuerte, mucho más poderosa que la electromagnética. Y por lo tanto, la energía que conlleva es mucho mayor. Sin ir más lejos, es esta la energía que hace que brille el sol. Como ven, no es ninguna tontería. Y tampoco es nada tan 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 exótico, tan nuevo. De hecho, en el mundo aeroespacial ya se ha experimentado con la hermana de esta fuerza, llamada la fisión, donde se consigue energía del núcleo atómico, no ya uniendo dos núcleos pequeños, sino haciendo justo lo contrario, partiendo uno muy grande, como el uranio o el plutonio. Sin ir más lejos, esto es lo que se hizo en las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Pues bien, una vez se pensó, ¿y si usamos esta energía en vez de para destruir cosas, la usamos para impulsar naves, como un cohete? Así nace el proyecto Orion, básicamente una nave impulsada por bombas atómicas. Pero con los tratados que prohíben este tipo de experimentación, tuvo que pararse este proyecto. Ahora, los ojos están puestos en el otro tipo de energía nuclear, su hermana, que resulta mucho más sensata. Hablamos de la fusión. Y aquí hay buenas y malas noticias. Las buenas, pues que la física de la fusión se conoce muy bien. De hecho, desde hace décadas. La parte teórica es bien conocida. Es más, la parte práctica también avanza muy bien. Ya se ha conseguido desatar esta energía en forma descontrolada, como bombas. Y también de forma controlada dentro de un laboratorio. Entonces, ¿cuál es el problema, te dirás? Pues aquí vienen las malas noticias. Es que no se ha conseguido aún de forma sostenida y con un rendimiento neto positivo de energía. Es decir, se ha conseguido hacer fusión, pero consumiendo más energía en el proceso de la que se obtiene. Es decir, mal negocio. Por suerte, hay experimentos en China, Estados Unidos, y pronto este de aquí, ITER, en Francia, que buscan conseguir esta ansiada fusión. Es decir, estamos en ello. Se está avanzando en ello. Se progresa y podría ser cosa de 40 o 50 años que se domine lo suficiente como para empezar a buscar aplicaciones de esta fusión en el espacio. Y aquí está la clave, porque un motor de fusión generaría impulsos muy grandes, lo que haría razonable ya un viaje a las afueras del sistema solar, a los planetas como Júpiter o Saturno, incluso fuera de este, a las estrellas. En especial cuando se tiene en cuenta una tecnología que a mí me encanta. Es lo que se conoce como el estratorreactor de fusión. Miren este cohete, fue el que nos llevó a la Luna en el año 69. Es el Saturn V, es gigante, enorme, monstruoso. Son 110 metros de altura y unas 3.000 toneladas de peso. Vale, pues lo sorprendente, si no lo sabías, es que de todo ese pepino de cohete, la mayor parte es para llevar combustible. La gente va aquí, está en la nave. Qué loco, ¿no? O sea, pensar que estás sentado ahí sobre 3.000 toneladas de combustible, altamente inflamable y listo para estallar. Ahora seguro que admiran un poquito más a los astronautas, y lo valientes que son. Bueno, pues esta es la razón por lo que la mayor parte del cohete son estas cosas que se llaman etapas, que son útiles por muy poco tiempo, se escartan a los pocos minutos de empezar la misión. Y es aquí donde aparece un problema que no sé si has pensado alguna vez, y es que se necesita mucho combustible para una misión espacial. Pero es peor, porque parte del combustible se usa solo para impulsar el propio combustible. Es la razón de este logaritmo en esta ecuación que se llama ecuación del cohete. El sistema de alguna forma digamos que satura. Así que cuanto más combustible lleva un cohete, si lo quieres ampliar, menos rendimiento sacas a combustible extra que añades, porque parte se lleva solo en levantar el peso del propio combustible. Suena trabalenguas, pero este es un punto importante, tan importante que lo voy a explicar con algo que tú seguramente has vivido alguna vez en tu vida. Por ejemplo, cuando vas de excursión, vas cargado hasta arriba con agua y comida para varios días. Y parte de esa energía que te da el agua y la comida, es solo para poder cargar con esa mochila hasta el lugar donde vas a acampar. Y a la vuelta vas mucho más cómodo y ligero, ¿verdad? Y no es verdad que para planificar esa excursión, suena mucho más interesante si pudieras tomar la comida y el agua del camino, y no tener que cargarla contigo, llevarla puesta. Vale, pues esto es lo que pretende hacer el estratorreactor de fusión, vaya nombre. Hombre, pues aprovechar que el espacio interestelar es rico en hidrógeno, que es ese elemento fusionable por experiencia para no tener que cargarlo contigo. Se podría cosechar, no tendría que llevarlo como combustible, lo que haría que la nave fuera mucho más ligera y mucho más eficiente. La nave sería una gran pala que toma ese hidrógeno y lo fusiona para impulsarse. Es como si hubiera gasolina por ahí por el espacio y una nave fuera recogiendo gasolina para quemarla. ¡Maravilloso! O si fuera de excursión y por el campo florecieran tacos y burritos. Vale, pues con esta tecnología que te acabo de presentar, se podrían conseguir velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Pero como ven, es solo un proyecto. Mientras no se consiga dominar la fusión, esta tecnología solo estará ahí en el papel. Ventajas similares tiene otra tecnología muy prometedora. Son las velas solares. Sí, sí, has oído bien. ¡Velas! Como las que usan los veleros, esos que nos llevaron hace muchos siglos a explorar los confines de nuestro planeta. Pues sí, inspirados en los fenicios y los vikingos, ahora los científicos han rescatado esta tecnología milenaria para explorar. Ya no los mares, sino el universo. Lo que, claro, rápidamente te ha surgido una inquietud. ¿Cómo harán si en el espacio no hay viento? Hay que darle una vuelta a esta idea. Pues en su lugar se plantea impulsarse con algo que sí viaja por el espacio. Es la luz. Esta nave consistiría en una gran vela que se movería por el impulso que proporciona un haz láser enviado, por ejemplo, desde la luna. Sí, es verdad, el impulso que puede generar un haz láser es pequeño. Pero al contrario que los motores químicos que se encienden solo por minutos, el haz láser puede estar ahí actuando de forma continua. De manera que va subiendo de velocidad muy lentamente, muy lentamente, pero sin pausa. Con un haz potente y una gran vela actuando durante largo tiempo, se pueden conseguir velocidades comparables a la velocidad de la luz. De nuevo, como no hay que cargar con combustible, la nave se vuelve mucho más ligera. Y la gran noticia en este caso es que aquí no hay nada especulativo, nada nuevo, es física totalmente conocida. Láser y velas, nada más. La mala noticia es que se requieren velas verdaderamente gigantes, tan grandes que no se podrían formar aquí en la Tierra. Habría que montarlas en el espacio. Y también que se necesitan láser ultrapotentes. Pero es una tecnología que ya está en camino. Mira, este proyecto, por ejemplo, del millonario ruso Yuri Milner, con apoyo en su tiempo de Mimo Hawking. En este proyecto planean generar un enjambre de nanonaves con velas solares para llevarlas a las estrellas. ¡Loquísimo! También están en la frontera de lo alcanzable, en el medio plazo, dos tecnologías muy interesantes. Por un lado están los ascensores espaciales. Cuando uno se da cuenta de que la mitad de la energía que se necesita para una de las misiones de las próximas décadas, como ir a Marte a millones de kilómetros de distancia de aquí, es solo para salvar los primeros 100 kilómetros, debido a la gran gravedad de la Tierra y la fricción de la atmósfera, entonces uno empieza a darle vueltas a cómo evitar este gran coste de los primeros 100 kilómetros. Por ejemplo, una solución sería construir un ascensor, literal, que suba hasta los 100 kilómetros de altura. ¡Suena loquísimo! Sí, lo sé. De hecho, se rieron de quien lo propuso. En primera instancia, es el padre de la cohetería. Nada más y nada menos que el ruso Konstantin Shotskoski. Pero recientemente, los ingenieros se han dado cuenta de que esta idea no es tan loca. La fuerza centrífuga, debido al giro de la Tierra, nos ayuda en este caso. Y es que si lanzamos una cuerda, se tensa debido a esta fuerza. El problema están los materiales. Hoy no hay ningún material conocido que se pueda producir para esas magnitudes que sea capaz de aguantar la tensión que se alcanza en esta cuerda. Pero hay buenas noticias, porque hay alternativas muy interesantes que ya se están investigando. Nuevos materiales con propiedades casi milagrosas. Materiales que ahora conoceremos con mi nanotecnóloga favorita. Pero antes de llegar ahí, les presento otro gran tema de investigación muy promotedor a medio plazo. Son los robots autorreplicantes. Robot ya tenemos en el mundo. Pues esto es un hecho del presente y cada vez hacen cosas más impresionantes. Pero la cosa más flipante que pudiera hacer un robot es trabajar manualmente para crear copias de sí mismo. Imagina ahí ese robot, uno que sea capaz de juntar materiales de su entorno y usarlos para fabricar otro robot que sea igual que él. Pues bueno, imagina que tomas uno de estos robots y lo pones ahí en Marte. Si te arreponte un día en hacer dos robots, a los dos días se han hecho cuatro, a los tres se han hecho ocho, a los cuatro se han hecho dieciséis, a los diez ya se han hecho más de mil. Si no hay carencia de recursos, esto crece exponencialmente sin límite. En tan solo un mes tienes robots para hacer lo que verdaderamente quieras. Y esto podría ser muy útil, por ejemplo, para explorar la galaxia, acelerando los tiempos en que se puede conseguir. Además, los robots son muy útiles en la exploración espacial por razones obvias. No comen, no duermen, no sufren estrés ni ansiedad, trabajan eficientemente y son resistentes a cosas que los humanos no somos y que en el espacio se convierten en un verdadero riesgo, como son la falta de oxígeno o la radiación cósmica. Además que se pueden producir estos robots de manera pensada específicamente para la gravedad de un planeta. La existencia de estos robots autorreplicantes y de nuevos materiales hace que también se pueda ver con otros ojos la creación de ciudades en el espacio. Con nuevos materiales y nueva tecnología pueden ser verdaderamente muy diferentes a las ciudades aquí en la Tierra. Pues bien, todo esto. Y lo de los asesores espaciales nos va a contar Ana. Ella es doctora en nanotecnología por la Universidad de Lausanne y tiene un maravilloso canal que se llama Science Matters. Pásense por ahí para verlo. Muchísimas gracias, Javi, por invitarme a tu canal. Ya sea sobre anime o nanociencia, ya sabes que me apunto a un bombardeo. Hablemos de materiales. Empezando por el material que podría ser crucial para desarrollar ascensores espaciales en el futuro. Como bien ya nos ha contado Javi, el principal problema para crear estos ascensores es que necesitamos un material capaz de aguantar una tensión increíble de unos 100 gigapascales. Y no es que no existan materiales así de fuertes. El grafeno, por ejemplo, es extremadamente fuerte, pero su producción a gran escala es muy difícil. Sin embargo, el pasado enero se descubrió un material que es muy fuerte y que permite escalar la producción. Os presento el carburo de silicio amorfo. No es amorfo porque sea feo. Decimos que es amorfo porque sus átomos no están ordenados. Al contrario que el grafeno que tiene los átomos de su única capa bien ordenados. Entonces decimos que es cristalino. Entonces, este carburo de silicio es el material amorfo más fuerte descubierto hasta la fecha. Para que te hagas una idea, si tuviéramos un pedazo de cinta como esta, pero hecha de carburo de silicio, podríamos pegarle 10 coches y no se rompería. Este material tiene una fuerza de tracción máxima de entre 10 y 12 gigapascales, con lo cual se abre la posibilidad de usarlo para crear estructuras que sí llegan a soportar tensiones de 100 gigapascales. Si queréis saber más sobre este material, os recomiendo que os paséis, cuando terminéis este vídeo, por mi canal, para que Javi y yo os descubramos más cosas sobre él. Pero sigamos con otros materiales interesantes, como este que hemos dejado aquí olvidado. Aunque hemos dicho que es difícil fabricarlo a gran escala ahora mismo, el grafeno va a ser muy relevante para la sociedad del futuro a medio plazo. Y es que pese a su grosor, que es... ¡Atención! Un millón de veces más delgado que el grosor de un pelo humano es 200 veces más fuerte que el acero y más fuerte incluso que el diamante. No es difícil imaginar las ventajas que tendría la utilización de este material en la construcción. Fortísimo, pero súper ligero. Si encontráramos la manera de abaratar costes y escalar su producción. Pero es que eso no es todo. Tiene el potencial de cargar un móvil en tan solo 5 segundos y permite la construcción de elementos de nanoelectrónica como transistores. Se especula que tendría potenciales aplicaciones en ciudades inteligentes, como baterías de grafeno integradas en las carreteras para cargar los coches a medida que transitan. Otro material que destaca por su flexibilidad y resistencia son los nanotubos de carbono, que te los puedes imaginar como una capa de grafeno doblada como si fuera un póster. Son flexibles y resistentes y, de hecho, ya se utilizan en aplicaciones como marcos de bici o raquetas de tenis punteras. Además, son tan estrechos, tan delgados, que si pudiéramos usar un puñado de nanotubos para suspender algo, apenas los veríamos. Podríamos hacer estructuras prácticamente transparentes. Imagina las posibilidades. Por supuesto, tendremos que esperar a que se desarrolle la tecnología necesaria para poder fabricar grafeno puro y nanotubos a gran escala. Pero el futuro... Promete. Muchas gracias, Ana. Pues les dejo por aquí su canal para que vayan a visitarlo. Es una joyita. Pues en medio plazo, cosa de un siglo o dos, podríamos llegar a visitar todo el sistema solar. Incluso, ¿quién sabe si alguna estrella cercana a nosotros? Si somos muy optimistas. Pero ahora demos un paso más y pasemos a largo plazo. Aquí ya podemos hablar de muchos siglos o milenios, puesto que se trata de tecnologías que hoy solo existen en los sueños de algún visionario. Son tecnologías que sí tienen sentido físico, que no violan ninguna ley conocida, pero aún no se ha encontrado una manera de resolver los grandes problemas técnicos que presentan y que con la tecnología actual son absolutamente inabordables. Son tecnologías con las que no solamente podremos salir del sistema solar y recorrer la galaxia, sino que incluso nos permitirían viajar a otras galaxias. Empecemos este viaje por los cohetes. El mejor motor posible que podemos imaginar sería el que usa el combustible perfecto. Y este es la antimateria. Y es perfecto porque mientras que otros combustibles, como la gasolina, el carbón o las reacciones nucleares, solo obtienen como rendimiento parte de la energía disponible en el combustible para que se transforme en movimiento, en la antimateria esta eficiencia es del 100%. Toda la energía que está disponible en el combustible, antimateria, se transforma en energía. Así que hablamos del sistema perfecto, lo que ha llevado incluso ya al diseño de motores de antimateria. Es tan maravilloso que con tan solo un gramo de antimateria se podrían conseguir velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y esto físicamente no supone ningún reto. Es algo que se conoce, que se domina, y que no presenta ninguna barrera física limitante. El problema, lo puedes imaginar, es puramente tecnológico. Y es que no hay minas de antimateria donde puedas salir a cogerlas como si fueran carbón o como si fuera petróleo. Esta antimateria tendría que ser creada. Y hoy en la Tierra solo hay una tecnología y un sitio donde se crea antimateria. Que por cierto les he mostrado en algún vídeo. Es esto de aquí, la fábrica de antimateria del CERN en Ginebra. El problema es que al ser un proceso físico de tercer orden, la producción de antiprotones es muy ineficiente, haciendo que sea un proceso muy lento y muy caro. El gramo de antimateria costaría varios miles de millones de dólares, siendo el material más caro que existe en el mundo, y además se tardaría miles de años en conseguir juntar un gramo. Esto es lo que lo vuelve imposible en el corto o el medio plazo. Pero en el largo plazo sí hay esperanzas. Por ejemplo, encontrando un modo de conseguir un proceso más eficiente con el que se generen antiprotones de forma más fácil, barata y rápida. O quizás algún día encontremos meteoritos de antimateria que se puedan recolectar. Esto suena ya más fantasioso, pero bueno, quién sabe. Algo aún más exótico es lo que se conoce como un motor de curvatura, que distorsiona el espacio para conseguir velocidades incluso superiores a la velocidad de la luz. Lo cual suena maravilloso. Las distancias cósmicas dejarían de ser un problema con algo así. Lo mismo ocurre con los agujeros de gusano, que conectan dos puntos distantes del espacio-tiempo. Sería un atajo en el cosmos. Con lo que se podría viajar a priori a cualquier galaxia en corto espacio de tiempo. Como hacen por ejemplo en la película Interstellar. Pero aquí vienen los problemas. Ambas tecnologías, el motor de curvatura y los agujeros de gusano, aunque suenan genial y funcionan muy bien en el papel porque no violan ninguna ley física, ambas tienen problemas técnicos verdaderamente insalvables con el conocimiento actual. En especial que requieren una cantidad absurda de energía. Y peor aún, de un tipo que no conocemos. Una energía negativa. Y finalmente otra maravilla que está por llegar es la terraformación, que sería la transformación de las condiciones de un planeta para que sea similar a la Tierra. Tomar el hoy inhóspito Marte y por ingeniería ir modificando sus condiciones de campo magnético, composición atmosférica, temperatura, para que sea cada vez más parecido a nuestro planeta. Hasta que pueda albergar vida, tal y como tenemos aquí en el nuestro. Aunque esto da para muchas cosas, por lo tanto lo dejamos para otro vídeo. Así que aquí nos quedamos. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Le doy las gracias a Ana por pasarse por aquí y les pido mandándoles una frase muy grande y deseando que estudien y den mucho al coco porque alguno de ustedes puede ser el que descubra estas nuevas tecnologías que nos mandan al espacio, quién sabe. Nos vemos pronto, piratilla.